Hoy estoy visitando la fábrica de la felicidad, está ubicada en Pereira y así es como se denomina Juan Camole, una compañía que desde esta ciudad fabrica y produce para diferentes países salsas, vinagretas y en fin, otros aderezos. Vamos a ver la historia aquí en Negocios en tu Mundo. ¿Cómo es eso de que es una fábrica de felicidad? Juan Fernando Hoyos, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Sí, nosotros decimos que somos la fábrica de la felicidad porque creemos que más que tener un negocio para generar dinero, hay que tener un propósito superior en las empresas y nuestro propósito superior es ser la fábrica de la felicidad. ¿Por qué la fábrica de la felicidad? Porque queremos llevarle esa felicidad que tanto nos está haciendo falta a todas las personas que tengan contacto con Juan Camole, a todos nuestros grupos de interés. ¿Y por qué la felicidad? Yo no sé si usted sabía que en el mundo se están suicidando 850 mil personas al año. Triste realidad. En Bogotá se suicida un joven diario. Las tres causas más grandes de muerte en el mundo están relacionadas metafísicamente con temas de falta de felicidad. Entonces, hoy nos estamos muriendo más por suicidios que por muertes violentas. O sea que nos hemos convertido en nuestro peor enemigo en muchos casos. Entonces, lo que queremos es retomar esa felicidad que hace falta en el mundo. Yo creo que hay muchas personas que han aprendido mucho a cómo hacer las cosas, pero se les ha olvidado cómo ser personas. Entonces, la idea es que retomemos eso de cómo ser personas, cómo generar esa felicidad en todos nuestros grupos de interés. Bueno, Juan Fernando, pero entonces, a ver, cuando uno es una fábrica que hace salsas, condimentos, aderezos, vinagretas, ¿eso cómo se interioriza el concepto de felicidad para que no se quede solo en teoría, sino que sea real con esos grupos de interés que usted menciona? Yo creo que lo más importante es conocer a cada grupo de interés y saber qué es lo que lo hace feliz o qué es lo que necesita. Entonces, nosotros tenemos seis grupos de interés que son proveedores, clientes, integrantes del equipo, la comunidad, el medio ambiente y los socios. Entonces, si usted va a ver cada uno de esos grupos que quiere, pues usted empieza a ver cómo hacer para hacerlos felices. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos ido y dentro de nuestro direccionamiento estratégico hemos preguntado qué es lo que los hace felices. Y hemos encaminado todo nuestro andar hacia esos objetivos que hagan la felicidad. Y hay indicadores como para cada uno de esas cosas que la gente quiera, porque lo más importante es no quedarse como en la teoría, sino ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero en lo que hemos hecho, simplemente la mayoría de las personas solo quieren ser escuchadas. Entonces, cuando un cliente tiene un problema, solo quiere ser escuchado a ver usted cómo le puede ayudar. Cuando un colaborador está triste por algo que así no tenga que ver con la empresa, solo quiere ser escuchado a ver usted cómo le puede ayudar. Entonces, dentro de todo ese andar, hemos ido descubriendo que si usted escucha a las personas, ahí está la solución a todo. Muchas veces uno quiere ir a imponer sus propias cosas y eso son como errores que hemos hecho, pero lo más importante es saber las personas qué quieren y vivir con esa filosofía. Por ejemplo, les voy a contar algo que nosotros hacemos encaminado en esto de la felicidad, y es que nosotros le ponemos música a los aguacates cuando los estamos madurando. Entonces, una vez nos preguntaban que si eso funcionaba, que para qué eso. Y yo le contesté al que me preguntó, yo le dije, eso es muy sencillo, nuestro objetivo es ser la fábrica de la felicidad. Y cada vez que le contamos a alguien que le ponemos música a los aguacates cuando los estamos madurando, hacen lo que tú hiciste, y es que se ríen. Entonces, sí está funcionando. Entonces, cuando uno tiene muy claro ese propósito, uno busca detalles por todos los lados para llegar a esa felicidad. Obviamente, hay cosas que hay que mejorar y que hay que ir perfeccionando, pero lo más importante es tener claro usted hacia dónde quiere ir y cómo lo quiere lograr. Por ejemplo, aquí hacemos clases de yoga dos veces a la semana gratis para los que quieran venir. Y cada vez que una persona tiene un problema, lo escuchamos, y no solamente lo escuchamos, sino que con todo el conocimiento y las personas que sabemos, nosotros no sabemos todas las soluciones a todo, pero sí sabemos quién le puede ayudar. Entonces, los contactamos y les ayudamos a que cambien su vida. Entonces, hemos ayudado a muchas personas de Huancamole a que cambien su vida para bien. Saber escuchar, y eso significa estar con el radar prendido, atento, es uno de los aprendizajes que han tenido estos emprendedores aquí en Huancamole. Y Juan Fernando nos va a contar un caso específico. Bueno, un caso específico de saber escuchar y de conocer y estar con el radar prendido fue cuando Frisbee sacó un producto muy exitoso que se llama los Frisburritos, que ahí fue que pudimos empezar a venderles productos a Frisbee con el Huancamole y el queso cheddar. Nosotros íbamos a todos los puntos de venta y le preguntábamos a los administradores cómo les estaba yendo con el producto. Y nos sentábamos a hablar con ellos y les preguntábamos, indagábamos, y nos dimos cuenta que ellos tenían un problema. Y es que los burritos llevan un producto que es un pico de gallo, que es un tomate picado con cebolla, y ese producto lo hacían en cada punto de venta. Entonces estaban teniendo muchos inconvenientes y de pronto se había vuelto como un obstáculo para poder vender ese producto de los burritos, de los Frisburritos, porque ellos tenían que hacer el producto en cada punto de venta. Y había muchas veces que se les acababa porque las ventas fueron impresionantes entonces se les acababa el producto y no alcanzaban a hacerlo, entonces no podían ofrecer el burrito, o tenían problemas de estandarización, o tenían problemas de que se les acababa el producto y tenían que ir a salir a comprar materias primas muy caras a donde las encontraran para poder llegar a ese cliente. Entonces de esa preguntadera y de ir a hablar con los administradores nos dimos cuenta que había una oportunidad de negocio y empezamos a desarrollar un producto ya, un pico de gallo ya listo para ellos y hoy en día es uno de los productos que más volumen le vendemos a Frisbee y todo nació de una indagación del cliente de qué quería y qué problemas estaba teniendo. O Fernando, hablemos de ese proceso de internacionalización, ¿cuáles han sido también esos aprendizajes? Primero nos hemos dado cuenta del potencial que tiene Colombia en el mundo, que muchas veces tenemos que esperar a que venga alguien del exterior y nos lo diga, para podernoslo creer. Pero hemos dado cuenta que Colombia tiene un potencial enorme, así como también tenemos grandes retos, porque tenemos que generar un mayor desarrollo para poder aprovechar ese potencial. Entonces ha sido un aprendizaje muy bonito poder ver todo lo que podemos llegar a hacer desde Colombia, cómo muchos ojos del mundo se han puesto sobre nosotros, pero tenemos que convencer a nosotros mismos de que tenemos ese potencial y aprovecharlo. Y yo creo que algo muy bonito que nos hemos dado cuenta es, primero que tenemos que ser mucho más exigentes nosotros mismos para poder cumplir los estándares internacionales de calidad y de negocios y tener mucho más desarrollados todos los procesos. Y también nos hemos dado cuenta que hay países que son muy disciplinados, como Japón, como Corea, pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces estos países ya tan desarrollados son los que más problemas de felicidad tienen, son los que más tasas de suicidio tienen. Entonces siempre nos hemos dado cuenta que si hacemos una mezcla, si cogemos un poquito de la disciplina que tienen esos países, lo mezclamos con la habilidad que tiene Estados Unidos para la parte comercial y de mercadeo y lo juntamos con la gran felicidad que hay en Colombia, creo que podríamos hacer unas empresas de talla mundial. Bueno, y aquí también está la semilla del capitalismo consciente, heredado de una empresa hermana, muy cercana con Juan Camole y vamos a hablar sobre cómo ese capitalismo consciente se aplica en esta compañía. El capitalismo consciente es un gran legado que nos ha dejado Frisbee, un gran aprendizaje y es, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Es tener primero ese propósito superior en la vida y es, ¿usted por qué hace las cosas que sea algo más que el dinero? Porque el dinero es infinito y usted nunca va a ser feliz y usted lo hace por dinero. Entonces ese propósito superior. También es estar pendiente de todos los grupos de interés, porque mucha gente trata a los proveedores como si fueran enemigos o trata incluso hasta los clientes, hay gente que los trata como muy buenos enemigos. Me parece absurdo, pero hay empresas que lo hacen. Entonces, si usted está pendiente de que todo el mundo le vaya bien, sus negocios van a ser muy exitosos a largo plazo y vamos a poder generar pensamiento a largo plazo. La idea es que no seamos tan cortoplacistas, sino que pensemos mucho más a largo plazo pensando a que todo nos vaya bien. Y también en el tema del liderazgo, cómo hacer para que tengamos un liderazgo que podamos ejercer el ejemplo y que se logren los objetivos, pero sin tener que llegar a ser grosero, como en muchas empresas, se hace que la gente está asustada o está triste en su trabajo. En Estados Unidos, el 50% de las personas están aburridas en su trabajo y el 30% lo detestan. O sea que solamente más o menos el 20% están contentos. Por eso es que los lunes, en Estados Unidos, los lunes suben los infartos 20%. Entonces, creo que eso es una forma de cambiar el mundo. Juan Fernando, muchísimas gracias por presentarnos esta fábrica de felicidad que tiene un propósito superior y que además ejerce el capitalismo consciente. Muchas gracias a ustedes, Juan, por la visita. Y a todos los espectadores, bienvenidos. Acá estamos para lo que necesiten. Y el mensaje es que a través de no solamente las empresas, sino que cada uno también puede tener un propósito superior en su vida, como persona, y podamos ayudar a tener un mundo mejor, que lo necesitamos. Claro que sí, eso es lo que promulgamos aquí en Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. ¡Gracias!